Esto es Peluches Show TV Hola Peluches, ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal Peluches Show TV. Ya está confirmado, ya no podemos negar lo evidente, Alexandra Valareso se encuentra en Panamá. Esto ya está confirmadísimo, ¿No? Aunque ustedes quieran negarlo, ¿No? Yo no he dicho nada malo, simplemente he dicho que está disfrutando del concierto de Mora. También asistieron Karina Linet, Miguel Melfi, y amigos cercanos a ellos también, ¿No? Si ustedes quieren conocer y ver las imágenes, vamos a ver las imágenes que han compartido ellas en su Instagram con todas las pruebas para que no me digan que estoy inventando, de que este pata que se cree, ¿No? Yo no estoy hablando mal, simplemente estoy diciendo de que está en Panamá, está disfrutando, es soltera, son solteros, como amigos, como no sé, como personas que se conocen, como ellos gusten, simplemente estamos informando, y aquí van las imágenes, la primera imagen es esta, pero no me moví, donde vemos a Karina Linet, ¿No? Miguel Melfi, aquí, ok, voy a poner stop, Karina Linet, Miguel Melfi, y otros amigos más. En esta imagen, peluches, no aparece, no aparece para nada, Alexandra Valares. No aparece, quizás, ha querido, pues, estar a un lado, pero ahí podemos ver las imágenes, ok. Esta es la primera imagen, ahora, vamos a ir a ver de inmediato la historia que subió Karina Linet. He tomado un pantallazo, un screenshot, para que vean que es de Karina Linet el video, pero antes van a ver la imagen, ok. Karina Linet en el concierto de Mora, aquí está abajo Mora, ustedes lo pueden ver en la parte de abajo, a Mora. Ahora vamos a ver el video, el video donde, eh, sale, pues, esto, Mora cantando. Su marido, espera, si es el que ha separado. Pregunta y me lo ha afectado, ella no lo dice, no lo dice. Ok, disfrutando de ellos ahí, perfecto, Mora, ¿no? El screenshot de Karina Linet, es el video de Karina Linet, lo van a ver acá. Ahí está, Karina Linet publicó ese video. Bueno, cabe la, eh, casualidad, por así decirlo, de que Alexandra Valareso también publicó un video rapidito, de un par de segunditos. Aquí vamos a ver el video de Alexandra Valareso. Este es el video de Alexandra Valareso, donde lo publica rapidísimo, ¿no? Dura un par de segundos, ¿no? Acá está, ok. Sale el primer pantallazo de Mora, ¿no? Y publica este video. Vamos a ir nuevamente, ¿ok? Ok, voy a retrasar la imagen porque el screenshot está por aquí. Toma la pantalla, aquí estamos. Ok, ahí está. Ve la imagen. Pero peluche, ese video de otra persona, no. Es un video de Alexandra Valareso y vamos a ver la imagen del screenshot que está en su historia. Aquí está. Ale Valareso, ¿no? La historia de Ale Valareso. ¿Y quién está abajo? Mora. No, no es Mora, está en otro concierto, peluche. Está en otro concierto. Bueno. Vamos a ver. Mora. Concierto de Mora. Pero peluche, que esto que es lo otro, ¿cómo se va a juntar? Ale Valareso tiene derecho a juntarse donde quiera. En donde quiera. Tiene derecho a disfrutar con quien quiera. No tiene por qué, pues, criticarla o decirle la vela verde de con quién para, que por qué Miguel y comenzar a insultarla. No tienen por qué hacerlo. Ale Valareso ha querido viajar, ha querido quizás conocer más a Miguel Melfi, a pasar un tiempo entre amigos, entre panameños. Ahí por ahí una señora me decía, los panameños, igual leeré ese comentario que me pareció súper gracioso. Que guardo también el respeto correspondiente, no, a ver, por aquí está. Ok, acá está. Vamos a leer el comentario que puso la señora. A ver. A ver, por aquí lo estoy buscando. No me aparece el comentario, pero creo que por aquí puede aparecer. No, 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 no me aparece el comentario, pero una señora como que me había puesto que los panameños, pues, saben esconderse. Es que no, no tienen por qué esconderse también, o sea, igual, sean ellos, no, o no, que suban el video, otra persona le puede tomar foto y lo sube. Pero aquí estamos confirmando y corroborando de que Alexandra se encuentra en Panamá. De que lo expuesto, lo dicho, no es simplemente en vano, no es criticarlos, es simplemente decirles lo mejor. Ellos están conociendo y está bien, son amigos, no lo sé, son enamorados, tampoco lo sé. Dejo a la especulación ello, ¿no? Pero sí le pido respeto para todos, a todos, a ellos dos. Sería la frase, pido respeto de todos a ellos dos. Si quieren disfrutar, que disfruten, ¿no? Ya saben que Alexandra Valareso está en Panamá disfrutando del concierto de Mora. Y aquí voy a poner la imagen nuevamente. Alexandra Valareso, su Instagram oficial, la historia, Mora cantando. Y acompañando, obviamente, a Miguel, a Karina Linet, y a otros amigos más. Así que, peluches, no son especulaciones, es una realidad. Está en Panamá, lo tenía bien guardadito, bien guardadito lo tenía Alexandra, y está bien. No quiere publicar fotos con, con él, o con el grupo, pero ya sabemos, ya sabemos, Alex, que estás por allá. Este video no es hate para nada, al contrario, siempre te vamos a desear lo mejor, siempre te vamos a desear de que para ti sea lo mejor, para Miguel, para quien sea, sea lo mejor siempre. Y obviamente, hay que saber, pues, siempre pensar y tomar las mejores decisiones para que en adelante no nos afecte alguna cosa que podamos hacer mal, ¿no? Yo no digo que Miguel sea malo, que Alex sea mala, no, para nada. Al contrario, lo que pienso y lo que digo es que se deben conocer más, ¿no? con quien gusten, no sea con Alex, sea con otra persona, siempre conocerse más para poder entablar una mejor relación, y no haya esos problemas, no ir rápido, a eso me refiero, porque a veces cuando uno acelera es donde las cosas salen mal. Pero está bien, son muchachos, son jóvenes, hay que disfrutar. Estén o no estén, disfruten del concierto de Mora, de ahí una salida a una disco, quizás, a tomar algo, y bye-bye, peluches. Suscríbanse a mi canal, dejen sus comentarios, sin tirar hate, sin tirar a mala, no, no, insulten, eso no está bien, porque los voy a eliminar, y le voy a ocultar el canal también, así que si tú quieres seguir con la información, no insulten, no insulten, yo no voy a permitir eso de acá. Bye-bye, peluches. Esto es Peluches Show TV.